La pluma es mi sensei, la música es my way Pa' llegarle a mis homeboys que tengo en el USA Pa' la tropa, la flota, pa' los latinos de Europa Y a la coca, la farlopa, fiesta el 100 Esto es Palabán, esto es Palabán Esto es Palabán, Palabandota Morras locas que me enseñan la chichota Si el cartel de Santa toca Dicen que el show huele a moda No le teman a la chota Si estamos bien prendidos Ganchados con el ritmo Si somos carteleros, compas, somos de los mismos Esto es Palabán, esto es Palabán Palabandota Es de ley, reylando como rey Tragando como rey, gozando como rey Es de ley, everyday Y a veces me hago way Me meto un rato al face Me activo pa' las seis Everyday, everyday